Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura. El día de hoy vuelvo a estar con mi amigo Villa. Hola chicos, hola chicas. Aquí estoy otra vez con eso. Y bueno, os voy a explicar aquí eso, lo que vamos a hacer en esta aventura. El día de hoy volvemos a estar en la mítica casa del barco, en la que ya habréis visto varios vídeos en el canal de este lugar. El día de hoy vamos a grabar un captura... Un captura la bandera. Ahí me ha tocado el equipo azul, el señor Villa. Es que... El rojo. Es que el chaval no es normal. Vamos a jugar a captura la bandera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Explica. Bueno, pues vamos a ir por turno. Por ejemplo... Turno, tour sí, turno, tour sí. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Yo me voy a mi casa. Vamos a ir por turno. Imaginaos que... Bueno, haremos piedad a pelotijera como es de costumbre en el canal de eso. Y imaginaros que primero me toca esconder a mí, ¿vale? Entraré a la casa, esconderé mi bandera y una vez escondida volveré para que eso la encuentre. Si eso tarda, pongamos dos minutos en encontrarla, se queda su marca registrada y luego sería cambio de rol. Y si yo tardo un minuto, punto para mí, que tarda un minuto. Y es lo que va a pasar. Efectivamente, el que gane tres rondas, gana la partida. Vale, vamos a cambiar un poquito el tema de las reglas. La regla básicamente van a ser tres veces cada uno esconderá su bandera. Él esconderá otra vez de su bandera, yo esconderé otra vez de mi bandera. Iremos intercalando. Y luego los tres resultados de encontrar la bandera de la otra persona se sumarán. Y el que menos tiempo ya ha hecho, gana la partida. Efectivamente. Yo creo que así puede ser más divertido, más dinámico. Un poquito más de competitividad le vamos a meter, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Cuanto menos, más. Y ganaremos. Vale, perfecto. Venga, a ver si gano yo esta vez porque es que la otra vez no tuve suerte para nada. Ganó mi propio juego. Una vez que una de las dos personas haya escondido la bandera, el otro saldrá a buscarla, obviamente grabando por el otro. Y cuando encuentre la bandera, se parará el tiempo. No se va a parar el tiempo en el momento que vea la bandera, sino en el momento que la coja. Bueno, supon que yo se la pongo a dos metros y medio, él no llega. Pues tendrá que saltar y buscarse la vida para cogerla. El otro no puede ayudar. Y cuando la bandera esté en la mano de la persona, se parará el tiempo. ¿Dónde vamos a jugar? Donde lo que veis aquí detrás. Toda esta casa de aquí será el lugar donde vamos a jugar. Vale, vamos a hacer el señor piedra, papel o tijera. Efectivamente. Y elige la persona que se esconde o busca. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. Vale. ¿Qué eliges? Voy a buscar primero. ¿El buscador? Sí. Perfecto. Vale, gente, el señor Villa se va a sentar ahí mirando hacia el barco de ahí en fondo. Nosotros tenemos dos minutitos y el tiempo empieza ya. Vale. Vamos a meternos en el bolsillo y vamos a buscar el mejor escondite del mundo. Vale. Recuerdo, nuestro color es el azul. Y tenemos que esconderlo en un sitio, vamos, que no lo encuentre ni para atrás. Vamos a ir por aquí. Vale. Mirad. A ver, chicos. Lo he puesto. Se ve. Vale. Obviamente, no hemos puesto una de las normas que no puede estar completamente escondido, sino que se tiene que ver algo del pañuelo. Pero no puede ser que no se vea absolutamente nada, si no, no tendría sentido. Una de las cosas que no hemos dicho es que no se puede esconder el pañuelo rollo tapadísimo. Ah, claro. Claro, que se tiene que ver algo. O sea, tú tienes que pasar y decir, vale, está aquí escondido, pero que se vea un porcentaje relativamente alto, no a tope, pero que se vea. Que se vea, sí. Claro, no va a hacer un hoyo, lo va a meter y lo va a enterrar. No, no, estaría feo. Vale, efectivamente, estaría muy feo. Vale, Villa. Bueno, antes de empezar, te regalo una flor para que no me tengas rencor, porque te voy a volver a ganar. Muchas gracias. El tiempo empieza ya. Vamos a ver cuánto tiempo tardas. Vamos a ver cuánto tiempo tardas. Buscada dentro de la casa, ¿eh? Por fuera no. Oh, huele a mi lado. Ah, pues me oye dentro. No, huele, huele. Paso. Hostia, digo yo, espérate. El tuyo era azul, ¿no? Sí. Vale, fue. ¿Dónde? No me digas que soy bajito. Por favor, no abusen mucho. Abusadora. Por aquí he venido. Uy, esto pinta feo, ¿eh? No le cuéntelo. Y seguro que he pasado por al lado. Es que me la cuento. Ponemos un tope de tiempo, por si acaso. Tres minutos de tope de tiempo. Venga. Azul. ¡Cort! No tiene sentido. No sé. Madre mía. Seguro que estoy pensando que se me va a agotar el tiempo y no lo he encontrado. Pues piénsalo, piénsalo. ¿En serio? Está aquí conociendo. Seguro que va a estar por al lado y no lo he encontrado. Pero por aquí creo que no está escuchado. Yo creo que por aquí no está escuchado. Aunque se anda la trampa del escuche, ¿eh? La escucha. La escucha aquí, sí. No me diga hasta aquí, ¿verdad? ¡Oh, no, no! Ahí no. Huele potente también. Sí. Quizás puede ser hecho. Se metan mucho. Gente, tenemos un problema bastante importante. ¿Qué tiempo llevo? Un minuto te queda. Vale. Es que lo sabía. Es que he pasado por al lado. Es que os lo he dicho. Sí, la cosa es que han mirado, pero vamos. No, no, brutal, ¿eh? Yo no sé cómo no lo has visto. Bueno, pues lo tengo. Vale. Marco, dos minutos, 15 segundos. Vale, chicos. Me toca ahora a mí esconder el pañuelo. Eso está aquí. Así que voy a proceder a darle al panómetro. Tenemos dos minutos para esconderlo. Y empieza el tiempo. Vale. Vale, pues hemos dicho que solo se limitaba la zona de dentro de la casa. Así que voy a intentar buscar una zona un poco oculta. Porque ya que estamos escondiendo un pañuelo, lo hemos de esconderse como nosotros. Un pañuelo es algo más pequeño. O algo más difícil de encontrar. Entonces, no sé muy bien dónde lo voy a esconder. Pero sí que quiero que sea un sitio un poco pequeño, ¿no? Un poco oculto, por así decirlo. Está dentro de la casa, luego que no se queje, porque esto es una ventana de la casa. Yo creo que lo voy a esconder ahí. Y vamos a ver si tengo suerte. Y si no, creo que es buena zona. Vamos a ver qué dice eso. ¿Preparado? Vamos a ver second round. Second round. Tres minutos, tiempo límite para buscar. Efectivamente. Cuando usted me diga. Cuando tú me digas. Tres, dos, uno. Al lío. Vamos a hacer tu camino al revés. Sé que esto lo ha venido por aquí para engañarme. Pero a mí no me engañas. Los pañuelos rojos han venido por aquí. Después he empezado a mirar todos los recomecos de esta zona. Pañuelos rojos. No hubiera sido tan perro como para engañarlo dentro de los... De los escombros, ¿no? No. Para nada. A ver, si no está la opción de poder rendirte. Ya. No lo voy a hacer. Yo creo que está escondido, pero muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, claramente se aprecia el pañuelo, pero no esperes que se vea a simple vista. Te tienes que fijar. ¿Tú crees que no lo voy a encontrar? Yo creo que no. Ya no es por meterte presión para nada, pero llevas un minuto diez. Sí. ¿Vale? ¿Te has reído? No, nada. Yo no me he reído. Ahora es imaginación. Luego ya la he comido en este sitio. ¿No te va a hacer más ruido? Jejeje. un minuto cincuenta es está muy bien escondido, yo te lo he dicho está dentro de la casa no, está dentro lo que es escondido está dentro quizá mitad pañuelo mitad está dentro y fuera ya empezamos con tus trampas si el pañuelo tiene que ser dentro, tiene que ser dentro pero es que está dentro está dentro eso, yo te lo prometo te lo digo por aquí 20 segundos y por aquí quizá estás caliente ¿es caliente por aquí? vas bien, vas bien por ahí quizá si sigues por ahí, puede que lo encuentres es que es una rata, seguro que me está engañando no, no te estoy engañando, te estoy ayudando eres una rata pero si está en la ventana está en la ventana ¿cuánto? 3 minutos 3 minutos eres un tramposo dejad la caja de comentarios ¿Pillas un tramposo sí o no? yo creo que sí escondo el pañuelo, lo llevo en el bolsillo el móvil también, pongo yo el cronómetro mejor vamos en 3, 2, 1 2 minuticos empiezan ya el cronómetro tramposo que es este muchacho pa' varían pa' me esconde el pañuelo fuera me gustan las trampas me gustan las trampas de este muchacho vamos a hacer trampas ¿le gustan las trampas? pues va a tener trampas Villa ¿te toca? acá el tiempo empieza ya vale como yo he sido un poco cabrón creo que tú lo habrás puesto lo habrás sido y es totalmente comprensivo así que creo que esta vez también nos va a estar escondido un poquito más oculto de lo que debería puede ser entonces claro no sé muy bien por dónde empezar esta vez quizá por aquí perfecto me parece si te parece perfecto es que no me estoy acercando una mierda entonces quizá por allí no sé mejor te está ayudando ya vale a ver aquí quizá claro pero esto es gigante en cualquier recorrido puede haberlo colgado o quizá incluso en el suelo tumbado se puede conflar perfectamente con toda la basura que hay por aquí entonces entonces esta zona no me convence haces bien haces bien haces bien que me roja aquí va venga venga uff esta vez esta vez creo que voy a padecer un poquito más que la ronda anterior eh cuidado por aquí con el techo porque por aquí arriba no creo que lo ha hecho capaz no de... no vale jure 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 la verdad es que no tengo ni idea haces bien estoy un poco perdido es que te estaba escuchando todo el rato por esta parte del acaso yo creo que por aquí no va a estar te queda un minutillo amigo te voy a dar una pista por aquí es frío uff volvemos donde estábamos haces bien claro pero frío aquí recordemos que la casa es grande puede ser frío aquí frío también toda esta zona que ya calentarme por allá lejos por aquí ya estás calentando bueno aquí no estás caliente pero vas por buena zona vamos vamos voy en buena dirección si oye lo que tiene que estar por aquí no tiene que estar mucho más bien pues te estás enfriando por ahí me estoy enfriando... no mames en serio estoy con una rayada en la cabeza brutal vale si por aquí estaba caliente aquí estás caliente tiene que estar por aquí no 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 entiendo el agujero este no la chimenea esta 10 segundos te queda guau nada nada, nada, nada 5 4 3 2 1 tiempo 3 minuticos 3 2 3 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 12 11 12 14 15 15 16 12 16 15 15 16 20 22 vale chicos me acabo de dar cuenta pausa táctica justo cuando he venido con eso que escondió su pañuelo a ver tengo la neurona ajusta para pasar el día no podéis pedirme muchas cosas porque al final colapso cuando el señor eso me diga empiezo 3 2 1 y ahora lo habrá hecho bien vale ahora si quieres poner la pantalla supongo que la habrá hecho bien y está grabando normal no es si vamos a ver el cambio algo su boca la hablas hecho bien que habrá puesto la verdad es un sitio vuelo sin hacer trampas dentro y demás o no te escuchamos por allí no a ver está más fácil que el anterior lo estaba comentando antes no que el primero mío y más fácil que el tuyo perro también tienes que buscar un poco bueno a ver tienes que buscar pero está más asequible más fácil si el azul recordemos que me he equivocado el que tienes que contar es el tuyo un metro en verdad hay medio metro es como tú lo veis creo que estaba diciendo justo en la ronda anterior que se mete con mi altura a ver si quieres te puedo dar una pista pequeño saltamonte venga pues te quedan 30 segundos a los dos minutos si si voy muy tranquilo eh efectivamente como estoy frío o caliente eh frío te estás conectando un poquito aquí que eh ahí está si podría decir que caliente eh caliente por esa zona si si por aquí no por esa zona si caliente caliente efectivamente por ahí bueno toda esta zona caliente por ahí te estás enfriando amigo vale que está aquí justo para la zona más peligrosa perfecto Marco no para nada eh no es por meterte presión pero 45 segundos de búsqueda está por aquí y ya te he dicho que está por esta zona o sea que me he portado bien contigo que perro donde está acabo de girar la caos y se lo acabo de ver se la ha girado por aquí no ah lo veo toma para el tiempo ¿cuánto? eh 26 segundos vale 226 sí 226 algo que decir a chavala que te voy a reventar chaval vamos vamos a esconder este pañuelo que creo que tengo un sitio que puede estar muy top ¿veis? vamos a volver con él por el sitio más lejano en 3 2 1 ya vale vale no 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 ha repetido parece bien no repito no si no ha entrado aquí conmigo es que no está si no hubiera entrado bueno a ver yo me hago mis pajas mentales no tiene mucho poso no tiene mucho poso ¿sabes lo que tiene aquí? no debo esto de agua y yo creo que podría ser un sitio idóneo lo que pone en mi cabeza es espectacular pañuelo azul eh te lo recuerdo ¿sabes lo que me maten? no 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 ha hecho tanto ruido soy un lince no creo que esté por aquí ¿cuánto tiempo tengo? he quedado un minuto y medio un minuto y medio sí no tengo ni idea eh ya ya te veo ya me veo estupendamente perdido ya tengo la orientación un poco mal así como toro de guatil es que te escuchaba por aquí todo el rato venga te voy a echar una manica frío corre corre que te estás helando está en el polo norte si vengo de ahí ¿en qué tipo me queda? eh 30 segundos es mamado verga chico ¿y ahora cómo está? está fresco pero te vas calentando poco a poco 20 segundos a tu derecha a lo mejor te calientas sí puede ser pero si vengo de aquí 10 segundos aquí estás caliente y caliente del todo eh no te creo sí pues créeme 3 2 1 mira ponte a esta altura de aquí a ver que no te veo ¿dónde estás? estará en bajito y mira para allá no no estaba nada oculto eh ojo que se ve muy bien ahí tenemos la cara de un perdedor la cara de frustración bueno última ronda la verdad es que me ha ido fatal voy a esconder ahora el pañuelo y cuando lo tenga escondido vuelvo a poner la noja de eso ahí pero gírate perro vale vamos a ver este agujero cuando he venido aquí a encontrar el pañuelo en la ronda anterior me ha parecido interesante y he dicho oye ¿por qué no esconderlo aquí dentro? así así yo creo que lo veo bien no lo sé vamos a ver si si se consigue el objetivo y eso tarda más de 3 minutos en encontrarlo vale son 3 minutos y el tiempo comienza ya siempre piso por aquí no sé es como entiendo vale mi loja que mi lógica me dice es lo que la he escondido por ahí es lo que está tenemos que saber si tu lógica es aceptar no parece triste por aquí no lo sé vamos tú me digas te digo cómo va a llevar el tiempo no lo voy a llamar ya dos minutos te queda ¿cuánto? dos minutos te queda y es agilidad eso La vendí en tiempos de guerra, cuando estuve en Vietnam. ¿Cuál es el único que queda? Te lo digo ya, buen hombre. Exactamente, te queda un minuto catorce. Y cada segundo, pichita. Ahí está la mamá. Yo como hija de la madre. La verdad es que pasa que estoy moviendo al suelo. Es un fallo. Sí, puede ser un fallo. Vale, pistas. Por aquí estás templado, podríamos decir. ¿Por dónde estás tú? ¿Dentro? Ah, bueno, ahí te enfrías. Ahí, bueno, un poquito más caliente, pero no demasiado. Cuidado. Por aquí. Por ahí te estás congelando, hermano. Me encanta ese giro de cadera. Vale, por aquí estás caliente, sí. ¿Y aquí qué? Por aquí, por aquí estás caliente. ¡Qué caliente, que flipa! Sí, está la cosa bien por aquí, eh. Cuidado que... Busca, busca. Por esa zona creo que te estás enfriando un poco. No puede ser. Vamos por aquí. ¡Ah! Vale, gente. ¿Qué ha pasado? ¿Y ya? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues... Que el escondite lo gané yo y esto lo has ganado tú. Te cuento, ¿qué hemos hecho? Tú dos minutos... O sea, dos veces tres minutos que has pinchado y una dos quince. Y yo solamente he hecho un minuto de... O sea, un tiempo de tres. Y dos minutos... O sea, dos tiempos de dos... Dos veinticinco y dos cincuenta. Pues... O sea que... ¡La batalla inminente ha sido mía! He ganado. Ha ganado. Enhorabuena. Enhorabuena. Gente, nada. Si os ha gustado este vídeo... La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Me ha gustado. Es un poco distinto. A ver qué tal. Si os ha gustado... ¿Qué es lo que tienen que hacer, señor Villa? Pues... Suscribíos. Darle a like. Compartir con vuestros familiares, amigos de confianza y con la gente que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Hasta luego.